Todo parece indicar que ganar la final regional de fútbol fue lo más sencillo para los jugadores de Liceo Fernando Bolio Jiménez. Ahora con el título de campeones de la zona sur se enfrentan a un reto todavía mayor como lo es costear el viaje hasta Guanacaste, un viaje que ronda los 600 mil colones. Andábamos buscando ayuda a negocios, a patrocinios porque solo el viaje nos cuesta 600 mil colones, más camisetas de presentación, pantalonetas, ellos quieren ir elegantes allá, que sea algo bonito, pero ocupamos dinero, más bien si alguna empresa o algo así nos quiere ayudar sería bienvenida, ¿por qué? Porque ocupamos bastante dinero. ¿A quién número se puede contactar alguien que esté interesado en apoyar al equipo? 8-8-7-4-28-39, en este caso conmigo o con la dirección, 2-7-7-1-5-6-0-5, ahí estamos para cualquier ayuda. La idea principal del equipo es comprar camisetas para el día de presentación del torneo y también para andar en los momentos libres, todo en busca de ser un equipo serio en el torneo. Bueno, nosotros ya tenemos uniformes, tenemos dos uniformes bonitos para lo que es los juegos, pero ellos quieren una camiseta de presentación para lo que es la inauguración allá y la estadía, cuando hay que ir a algún acto cultural o algo así, porque allá hay muchos actos culturales y es bonito que ellos vayan con un uniforme representativo y que no vayan ahí con camisetas distintas, sino que se eche de ver el cantón de Pérez de León y la zona sur que vaya bien representado. ¿Ellos mismos están haciendo recolectas y todo dinero? ¿Lo escuchaste hablando ahora? De hecho ellos andaban conmigo y han ido a dejar cartas a varias empresas, la cadena, hemos ido a quebradores y algunas empresas así, pero no nos dan así una respuesta rápida, porque esto es muy rápido también, ya faltan 15 días y a veces ellos piden con un mes de antipasión y cosas así, entonces hemos tenido problemas por eso, porque la semana pasada fue que clasificamos y ya tenemos que correr porque ya hay que ir, ¿me entiende? Los jugadores han estado solicitando dinero en comercios de Pérez de León para poder costear los gastos de este viaje. Sí, claro, estamos tratando de hacer un uniforme para ir bien representados y los muchachos están pidiendo patrocinios y lo cual nos ha ido muy bien, nos ha ayudado porque ellos han visto que nos hemos esforzado y no, muchas gracias a ellos por eso. Desde la dirección reconocen la dificultad que representa esta gira a Guanacaste de cinco días durante la final nacional, es por eso que piden apoyo a los comerciantes de Pérez Celedón y la zona sur, pues hay que recordar que este liceo va en representación de la dirección regional de Pérez Celedón y también de Coto y la Grande de Terrabá. El fútbol es una disciplina bastante sacrificada, es una disciplina donde hay mucha competencia y por eso se les colabora bastante en todo sentido y se les ha hecho, inclusive el viernes les hicimos homenaje a ellos, no falta todavía en las otras áreas, pero en eso estamos poco a poco porque la comunidad es bastante grande y se quiere sacarle provecho a los talentos que tenemos, entonces ahí vamos hasta donde el presupuesto permita, hasta donde el apoyo tanto de padres de familia, de comercio, hoy los muchachos se desplazaron al centro de Pérez Celedón, Palmares, Dani Flores, etcétera, a solicitar ayuda, porque un viaje a Santa Cruz, que es del 20 al 25 de junio, solo transportes son alrededor de 550 mil, 600 mil colones, o sea no es fácil para una comunidad donde el área de influencia aquí son comunidades bastante pobres, ¿verdad? económicamente hablando. Si usted tiene interés en colaborar con estos jugadores puede comunicarse a los teléfonos 88 74 28 39 o bien al 27 71 56 05.